¿López, Paraguay, iba a sufrir los rigores de la guerra si no se adecuaba al modelo británico? ¿Querían imponer el imperio? Sí, yo no sé si López planteaba un modelo que tenía que ver con su modelo, con su forma de gobierno y su forma de hacer el poder. No sé si López, con la misma política económica, se mudó. Así que el tema no era tanto López, que se ponía como excusa al dictador, el sangriento dictador, era la excusa perfecta para atacar a Paraguay. Si hubiera habido Juan Pérez con la misma política que López, no sé si hay mucha duda que Paraguay era la presa de la guerra salvaje de la que estamos hablando. Es interesante, ya que tenemos tiempo, pensar en estos tiempos que acusan a López de dictador, eran hombres, eran lugares que no tenían derecho a usarlo a López de dictador. Es que estamos hablando de un imperio esclavista que tenía sometida a más de la mitad de su población a la extraditud, donde esa persona no tenía ningún derecho a votar, a expresarse, a estudiar, siquiera. Y esos gobernantes eran gobernantes que tenían un modelo imperial. Por lo tanto, acusar a un emperador que acuse a alguien de tirano es muy complicado. Y en el caso nuestro, teníamos un presidente, como Héctor Pilif, el Sarmiento, los dos presidentes de la guerra del Paraguay, que fue un agujero por fraude, un fraude escandaloso. O sea, que tampoco era el modelo de democracia como para venir a plantear que en Paraguay había una tiranía. Cuando uno acusa a otro de algo, tiene que estar bien escrito, cosa que ni el Uruguay de Renancio Flores, ni la Argentina de Mitre, ni el Periódico de Brasil, estaban en condición a expresar a nadie de no ser democrático. Hay que empezar por casa en todo caso. Sí. Sí, yo quería preguntarle hasta qué punto esta revisión que usted hace de la historia de la guerra de la Triple Alianza contribuye a desmitificar a estos personajes que normalmente se ensalzan en la historia argentina, como sería Mitre o como sería Sarmiento. Y por otra parte también, cuáles son los mitos que se han construido alrededor de la guerra de la Triple Alianza, que se han ido encargando de derribar. Sí, evidentemente la desmitificación quiere decir que poner en el contexto de humanos, no de personas, de cuáles eran sus errores, sus defectos, quizá también algunos aciertos en sus gobiernos anteriores, Sarmiento es un tipo execrable en muchos aspectos, pero fue un gran promotor de la educación pública, por ejemplo. Entonces, cuando uno dice mitificar, no quiere decir derribar al personaje, sino ver en cada episodio cultural qué tenemos para acreditar y qué tenemos para decir. En cuanto a los mitos de la guerra, un mito fundamental, se cayó al poco tiempo que el Paraguay estaba sometido y que la gente peleaba porque no te quedaba otra, estaban esclavizados por este tirano y iban a la guerra por este tirano. Y esto lo dice Mitre, que se quedan muy soltendidos cuando capturan los primeros prisioneros que todo el tiempo intentaban escapar para volver a tomar las armas. Es decir, que era una causa nacional injusta y ellos se asombraban porque esos soldados habían sido, como dije antes, obligados a ir al combate. Entonces, se trataba de una voluntad nacional frente a poco menos que el nacional y que el otro lado. Esta es uno de los mitos fundamentales. El otro mito es que fue una guerra en defensa de intereses nacionales. La verdad que, por lo menos en el caso de Argentina y Uruguay, nada de esto hubo, ¿no? Tuvo un alineamiento con el imperio de Brasil, que fue el verdadero, el gran beneficiario junto con la Britania de esta guerra. El gran beneficiario en términos económicos, en términos financieros. Esto creo que es otra cosa realmente importante. La otra cosa es que se habla de los héroes del Paraguay, en un país, 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 cosa que el propio Roca, el presidente Roca, que participó de esta guerra, se encarga de lo mitificar bastante, ¿no? Es decir, que no se puede calificar de héroes a personas que han tenido voluntad muy despreciables para los prisioneros, fusilamientos de menores y de mujeres. Es decir, que la heroicidad es el gran alto vencedor en la guerra del Paraguay. Y, afortunadamente, fue costumida aún en su momento por gente que participó del grupo de conflictos. Donde también la mitificación puede considerarse reprada, casi contemporánea al hecho que estaba ocurriendo. Por eso vamos a hablar hoy de estos periodistas tan valientes que denunciaban en la prensa de la época, por eso a mí me interesa el título de los debates que la hemos. Contemporáneamente en la guerra, gente que, con un coraje extraordinario, los primitivos estaban chiquitos, el tipo no le gustaba, no mandaba a preso, no le gustaban matar. Entonces, en el momento que ocurrieron los hechos, esta crítica muy consistente, muy educada a la guerra, parte del periodismo valiente, los escritores valientes argentinos que atacaban a la guerra. Y es que ahí ya también es el principio de la situación. Por supuesto que esto fue ocultado, cuando en mi país nombra Bregaio Andrade, la poeta, la gente recita un poema de San Martín, con, ah, Bregaio Andrade, sí, cóndor de los años, que es una cosa que me aprecia, de niñito, pero no le hacen aprender a sus niñas, pero Bregaio Andrade fue quizá uno de los tipos más virulentos en enfrentar a la guerra del Carruaje. Pero ahí está, estos recortes que hace la historia oficial de contar lo que le conviene y ocultarlo lo que le conviene. Entonces, Bregaio Andrade, porque se tuvo que exhibiar sus opiniones con el Paraguay, aparece simplemente como un poeta de poemas de libros argentinos. Y esto es muy lejos de lo que realmente era Andrade. Gracias.